300 pesos nos quieren cobrar 500 pesos, ganamos al día y 300 pesos nos quieren cobrar. Pero por ejemplo, ¿para ir a dónde? A Palpalá, a Alto Comedero es 300. Esta mañana pasó lo mismo con un compañero, ¿viste? Me dice, ¿dónde es la terminal nueva? Me pregunta. Y allá le digo, ¿cuánto me queda por ir caminando? Uy, te quedas re lejos. Le digo, ¿no puede ir en taxi? Sí, pero me quiere cobrar 300, más caro que ir a Redema. Estoy yendo a San Pedrito, estoy aquí parado hace una hora esperando. Ah, mucho tiempo. Mucho tiempo esperando, no hay transporte público, es un desastre. La culpa no es de los trabajadores del transporte, la culpa es de los empresarios del transporte, que suben, suben, suben el transporte y no hay efectivamente un transporte público adecuado. ¿Cómo ha sido tu día de comercio? ¿Poco movimiento? Poco movimiento, variado te podría decir. A la mañana estuve fuerte, después paro mucho, así que me retiro a casa, ¿no? Vienes caminando. ¿De dónde? San Pedrito. No podemos solucionar nada nosotros. Hay que resignarte. Tenemos que resignarnos y cuando vamos a elecciones, elegir bien, es lo único que nos queda. No avanza la fila y seguimos esperando como goteros estar las personas recibiendo el certificado. No es culpa de nosotros, pero yo me solidarizo con la gente de transporte porque entiendo cómo está la situación. Y esto lo creo innecesario porque en mi trabajo, por ejemplo, yo presento certificado de residencia, o sea, saben dónde uno vive, siempre es todo el año actualizar la información. Como está la crisis, son 30 o 40 pesos, es un gasto que no me parece correcto cobrarlo, ¿no? Eso no, la verdad que no lo veo justo. Sí, se complica bastante porque no se puede ir a trabajar como uno quiere, digamos. ¿De dónde vive usted? En Los Molinos. ¿Se viene de Los Molinos? ¿En qué tiene que venir de Los Molinos? Y caminando porque no tiene otra forma. Están esperando algún trucho ahorita. ¿Están circulando algunos truchos? Sí, yo vivo ahí, claro, salgando cabrón. 80 bancos para esta mañana, pues vinimos cuatro. ¿Y ahora tendría que pagar otros 80 pesos? Qué sé, yo no sé. Sí. ¿Caminando de dónde más o menos? Del centro. Nosotros hemos rechazado totalmente, totalmente, totalmente. Momento, momento, compañero. Hemos rechazado totalmente esto. Por eso yo les pido que nos vamos a desconcentrar en paz y mañana, y mañana a las 8 de la mañana en la cancha de gimnasia para cortar todos los puentes. Vamos a cortar todos los puentes. No vamos a esperar más. No hemos cansado, hemos cansado de estar en la espera. Si ellos quieren guerra, guerra les vamos a dar. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!